Floyd Mayweather le lanza el reto a Naoya Inoue para pelear contra Jerbonta Davis en un peso pactado algo que Jerbonta Davis también ya había manifestado en el pasado que estaría dispuesto a pactar un peso para pelear contra Naoya Inoue pero lo que realmente llamó la atención en esta entrevista vamos a ponerlo de esta manera es que Floyd Mayweather manifestó que Naoya Inoue debe pelear en territorio estadounidense y realizarse pruebas de sangre y de orina esto debido a que Floyd Mayweather tiene sospechas de que Naoya Inoue está tomando esteroides como sospechaba de Manny Pacquiao en el pasado ahora pues la pelea entre Jerbonta Davis y Naoya Inoue en un peso pactado pues hay que ponerlo de esta manera en estos momentos no tiene mucho sentido debido a que Jerbonta Davis tiene mucha competencia en su división en las 135 libras porque Jerbonta Davis estaría peleando con Naoya Inoue en estos momentos pero si Naoya Inoue continúa con su ritmo de estar subiendo de divisiones como lo hizo Manny Pacquiao donde se ve cada vez mejor en cada categoría de peso entonces sin duda a todos nos encantaría ver esa pelea sin importar el momento tiene que ser correcto y seguramente sería entretenida pero por el momento tanto Naoya Inoue como Jerbonta Davis están en dos divisiones totalmente distintas hay una gran diferencia de peso para pelear con Jerbonta Davis de inmediato debería probar las categorías de peso para ver cómo se siente si va a tener el mismo poder o no si va a llevar su misma velocidad o no esas son preguntas que se tiene que responder antes de pelear con Jerbonta Davis pero lo que dejó en claro Floyd Mayweather es que una pelea entre Jerbonta y Naoya Inoue puede suceder fácilmente en un peso pactado y dejó entrever que tiene sospechas en que Naoya Inoue no es un peleador honesto pero manifestó que es un gran peleador y es que a la vista de Floyd Mayweather la pelea no es imposible y con un peso pactado puede suceder